Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un gran agradecimiento por sus superchats a Fernando Quiroz, Frina Elucho, Bran Dooms, Matías L. Rodríguez, Lion Skyle y Leonard. Su apoyo hace que este canal se llegue adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o, si así lo prefieres, hacer un donativo por parte de Paypal, que te dejaré el link abajo en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 19 En el aeropuerto internacional de Laneville, St. Louis, hay un puesto de venta de diarios en el que pueden comprarse los principales periódicos de todos los Estados Unidos, los de Nueva York, Washington, Chicago y Los Ángeles, llegan por vía aérea y puedan adquirirse el mismo día en que se publican. Como muchos otros, ese puesto de propiedad de una cadena y junto con los diarios y revistas tradicionales, el vendedor se ve obligado a aceptar una cierta cantidad de pasquines. Al mismo tiempo que el lunes a las 10 de la noche el vendedor recibía a la remesa de Chicago Tribune, un paquete del Dadlers era arrojado al piso junto al anterior. El atado estaba todavía caliente en el departamento del medio. El encargado del puesto se puso en cunclillas frente a las estanterías para acomodar los ejemplares. Tenía bastante más que hacer. Los del turno de la tarde jamás se molestaban en ordenar nada. Un par de botas negras con cierre relámpago aparecieron en su campo de visión. Un mirón. No. Las botas apuntaban hacia él. Alguien quería, vaya, uno a saber qué maldita porquería. El vendedor quería terminar de arreglar los Tribune, pero la insistente tensión le hizo sentir un cosquilleo en la nuca. Su trabajo era transitorio. No necesitaba mostrarse amable. —¿Qué? ¿Qué quiere? —le preguntó a las rodillas. —El Toddler. —Bueno, tendrás que esperar hasta que deshaga el papel. Las botas no se alejaron. Estaban muy cerca. —Vamos, te dije que tendrías que esperar hasta que deshaga el paquete. —¿Entendiste? ¿No ves que estoy ocupado con este? —Una mano. El brillo de una hoja de acero y el nudo del paquete que estaba junto a él quedó cortado con un chasquido. Una moneda de un dólar sonó en el piso de enfrente. Un ejemplar intacto del Toddler sacado de la mitad del paquete de un tirón hizo que se cayeran todos los de arriba sobre el suelo. El vendedor de diario se puso de pie. Tenía las mejillas arrebatadas. El hombre se alejaba con el periódico bajo el brazo. —Oiga, usted. El hombre se dio vuelta y lo miró. —¿Quién, yo? —Sí, tú. ¿Te dije que…? —¿Qué fue lo que me dijiste? Regresaba. Se paró demasiado cerca. —¿Qué fue lo que me dijiste? Por lo general, un comerciante chavacano puede apoyar a sus clientes. Pero había algo espantoso en la calma de éste. El vendedor miró al piso. —Tengo que darte 25 centavos de cambio. Dolor High dio media vuelta y se alejó. Al vendedor le hervieron las mejillas durante media hora. —Si ese tipo estuvo tan bien la semana pasada, si se presenta otra vez más, le diré a dónde mierda puede irse. —Tengo una cosa debajo del mostrador para esta clase de avispados. Dolor High no leyó el daddler. El mensaje de Lecter del jueves anterior lo había dejado algo incómodo. El Dr. Lecter había estado en lo cierto. Por supuesto, al afirmar que él era hermoso y resultó muy emocionante leerlo. Él era hermoso. Sintió cierto desprecio ante el miedo del médico por la policía. Lecter no comprendía mucho más que el resto de la gente. No obstante, estaba ansioso por saber si le había enviado otro mensaje. Esperaría hasta llegar a su casa para fijarse. Dolor High se sentió orgulloso de su autocontrol. Mientras conducía el automóvil, pensó en el vendedor de diarios. En una época anterior se habría disculpado por molestar al hombre y no habría vuelto a aparecer por allí. Durante años había tolerado que los demás lo insultaran. Pero eso se había acabado. El hombre podría insultar a Francis Dolor High, pero no podía hacerle frente al dragón. Todo formaba parte de la transformación. La lámpara de su escritorio estaba todavía encendida a medianoche. El mensaje del Tattler había sido descifrado y estaba tirado por el piso hecho un rollo. Pedazos del Tattler estaban desparramados en donde Dolor High lo había recortado para agregarlo a su diario. El enorme volumen estaba abierto bajo el grabado del dragón, la goma de pegar fresca todavía en los bordes de los recortes recién agregados. Debajo de estos, y recientemente incorporada, una pequeña bolsa de plástico todavía vacía. Junto a ella podía leerse. Con esto me ofendió. Dolor High había abandonado su escritorio. Estaba sentado en la escalera del sótano, cubierta por una fría capa de polvo y moho. El as de luz de su linterna se movía sobre muebles tapados por géneros. Los polvorientos dorsos de grandes espejos que en un tiempo colgaban de las paredes de la casa y ahora estaban apoyados contra ellas. Y el baúl en que guardaba la caja con la dinamita. El as de luz se detuvo sobre una silueta alta y oculta por un lienzo. Una entre varias que había en un rincón del sótano. Telas de araña rozaron su cara al acercarse allí. El polvo lo hizo estornudar cuando retiró el lienzo. Retuvo unas lágrimas al iluminar la vieja silla de ruedas de roble que había destapado. Una de las tres que había en el sótano. Con su respaldo alto, pesado y oxidado. Sólido. El municipio se las había dado a su abuelo en 1940 cuando convirtió su casa en un hogar de ancianos. Las ruedas chirriaron al empujarla por el piso. La transportó fácilmente escalera arriba a pesar de su peso. Una vez en la cocina, aceitó las ruedas. Las pequeñas de adelante seguían rechinando, pero las de atrás tenían buenos rulemanes. Y giraron fácilmente al impulso de su dedo. La creciente ira de Dollar Hyde se aplacó por el zumbido de las ruedas al girar. Y comenzó a canturrear suavemente acompañado a ese sonido. Capítulo 20 Freddy Lowndes estaba cansado y animado al mismo tiempo cuando salió del Tadler el jueves al mediodía. En el término de 30 minutos había depositado el artículo en el avión rumbo a Chicago y lo había dejado en la oficina de compaginación. El resto del tiempo lo había ocupado escribiendo su casetilla. Suspendió todas las llamadas. Era un buen organizador y contaba ya con un sólido respaldo de 50.000 palabras. Escribiría un violento artículo y un relato de la captura cuando atraparan al Duende Dientudo. El material que tenía les vendría de perillas. Había hecho los arreglos necesarios para que tres de los mejores reporteros del Tadler estuvieran preparados para entrar en acción rápidamente. A las pocas horas de la detención del Duende Dientudo estarían averiguando detalles sobre donde fuera que estuviera viviendo. Su agente hablaba de cifras enormes. En honor a la verdad, el haber discutido el proyecto antes de tiempo con su agente era violar el acuerdo que había hecho con Crawford. Todos los contratos y memorandos tendrían fecha posterior a la captura para disimularlo. Crawford conservaba una gran carta de triunfo en la manga. La grabación de la amenaza de Lowndes. La transmisión interestatal de una amenaza podía ser causa de un proceso, más allá de la protección que le brindaría a Lowndes la primera enmienda. Lowndes sabía, además, que a Crawford le bastaba solamente realizar una llamada telefónica para causarle un problema permanente con el servicio de impuestos internos. Lowndes tenía ciertos resabios de honestidad. No se hacían demasiadas ilusiones respecto a la índole de su trabajo, pero había sustentado una especie de fervor, casi religioso, por este proyecto. Estaba henchido por una visión de una vida mejor, más allá del dinero, cubiertas por toda la mugre que había acumulado. Sus viejas esperanzas apuntaban todavía hacia el este. En ese momento se estremecían y trataban de manifestarse. Satisfecho al comprobar que sus cámaras y equipo de grabación estaban listos, empuñó el volante del automóvil. Rumbó a su casa para dormir durante tres horas antes de tomar el avión hacia Washington, donde debería encontrarse con Crawford cerca de la emboscada. Tropezó con un molesto inconveniente en el garage del subsuelo. El furgón negro estacionado en el espacio junto al suyo estaba sobre la línea. Invadía el lugar asignado notoriamente al señor Frederick Lowndes. Lowndes abrió bruscamente la puerta de su automóvil, golpeando el costado del furgón y dejando una marca y una bolladura. Eso serviría de lección a ese atrevido. Lowndes estaba echando la llave a la puerta de su automóvil cuando se abrió de la furgón a espaldas de él. Estaba dando esa vuelta. Había dado casi media vuelta cuando la cachiporra lo golpeó arriba en su oreja. Alzó las manos, pero sus rodillas aflojaron y sintió una gran presión en el cuello que impidió la entrada de aire. Cuando su pecho oprimido pudo inspirar nuevamente, aspiró cloroformo. Dolorite estacionó el furgón detrás de su casa y se bajó y se estiró. Había tenido viento cruzado desde que salió de Chicago y sus brazos estaban doloridos. Estudió el cielo nocturno. No faltaba mucho para que la lluvia de meteoros de la constelación de Perseu llegara y no podía perdérsela. Revelación. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del firmamento y las arrojó a la tierra. Su obra de antaño. Tendría que observarla y recordar. Dolorite abrió la puerta de atrás cerrada con llave y realizó su rutinaria revisión de la casa. Cuando salió nuevamente tenía la cara cubierta por una media. Abrió el furgón y le adosó una pequeña rampa. Acto seguido deslizó por ella a Freddy Lounds. Este, vestido solamente en sus calzoncillos, tenía una mordaza y los ojos vendados. A pesar de estar solamente semiconsciente, no se inclinó hacia adelante. Permiteció sentado, muy derecho, con la cabeza apoyada contra el alto respaldo de la vieja silla de ruedas de roble. Estaba pegado a la silla, de la cabeza a los pies con un pegamento especial. Dolorite lo empujó hasta la casa y lo instaló en un rincón del living room, de espaldas al cuarto como un chico en penitencia. —¿Tiene frío? ¿Le gustaría una manta? Dolorite despegó los apósitos que le cubrían los ojos y la boca a Lounds. Este no respondió. Estaba impregnado por el olor del clorformo. —Le traeré una manta. Dolorite retiró una manta del sofá y cubrió con ella a Lounds, y luego le acercó un frasquito de amoníaco a la nariz. Lounds abrió bien grandes los ojos y contempló una borrosa imagen de dos paredes que se unían. —Doseó y comenzó a hablar. —Un accidente. Estoy mal herido. La voz de espaldas de él respondió. —No, señor Lounds. Se va a poner bien. —Me duele la espalda. La piel... Me quemé. Espero no haberme quemado. —¿Quemado? —Quemado. No. —Descanse. Estaré nuevamente con usted en un momento. —Oiga, permítame acostarme, ¿sí? Quiero que llamemos oficina. —Dios mío, estoy totalmente inmovilizado. ¿Tengo la columna rota? Dígame la verdad. Los pasos se alejaban. —¿Qué estoy haciendo aquí? —Expiando, señor Lounds. Llegó la respuesta desde una considerable distancia. Lounds oyó pasos que subían una escalera. Escuchó el ruido de una ducha que corría. Su mente estaba más despejada. Recordó haber salido de la oficina y conducir su automóvil, pero después no se acordaba de nada más. Sentía unas pulsaciones en el costado de la cabeza y el dolor a cloroformo le provocaba náuseas. Como estaba sentado exageradamente derecho, tenía miedo de vomitar y ahogarse. Abrió bien grande la boca y respiró hondo. Podía sentir su corazón. Lounds esperaba que todo fuera un sueño. Trató de levantar el brazo del apoyabrazo, tironeando con fuerza hasta que el dolor de la palma de la mano y en el brazo fue suficiente como para despertarlo de cualquier sueño. No estaba dormido. Su mente comenzó a agilizarse. Haciendo un terrible esfuerzo, pudo girar los ojos lo suficiente como para ver durante breves instantes su brazo. Advirtió cómo estaba sujeto. Ese no era un sistema para proteger espaldas rotas. Eso no era un hospital. Alguien lo tenía atrapado. Le pareció oír ruido de pasos en el piso de arriba, pero quizá eran los latidos de su corazón. Trató de pensar, se esforzó en pensar. Mantén la calma y reflexión, se dijo. Calma y reflexión. Las escaleras crujieron cuando bajó Dollaride. Lounds sintió su peso en cada paso. En ese momento percibió una presencia detrás de él. El periodista pronunció vanas palabras antes de poder ajustar el volumen de su voz. Yo no... Yo no le he visto la cara. No podría identificarlo. No sé qué aspecto tiene. El Tattler... Bueno, yo trabajo para el National Tattler. Pagarían un rescate, sí. Un buen rescate por mí. Medio millón, tal vez un millón. Un millón de dólares. Solamente se oía silencio detrás de él. Luego el ruido del resorte de un sofá. Por lo visto, se había sentado. ¿Qué cruz de, señor Lounds? Hace un lado el dolor y... El miedo y piensa. Ahora. Justamente ahora y para siempre. Disponer de tiempo. Disponer de años. No ha decidido matarte. No... No me ha permitido ver su cara. ¿Qué cree usted, señor Lounds? No sé lo que está pasando. ¿Sabe usted quién soy yo, señor Lounds? No. Y le aseguro que no quiero saberlo. Según usted, soy un pervertido y vicioso fracasado sexual. Un animal. Según sus propias palabras. Probablemente rescatado de un manicomio por un juez indulgente. Normalmente, Dollar Hyde habría evitado la S, sibilante de sexual. Pero ante este público totalmente ajeno a la burla. No tenía ni visiones. Ahora lo sabe. No es así. No mientas. Piensa rápido. ¿Por qué escribe mentiras, señor Lounds? ¿Por qué dice que estoy loco? Cuando una persona... Cuando una persona hace cosas que la mayoría de la gente no puede comprender, lo llaman... Loco. ¿Verdad? Lo mismo le dijeron a los hermanos Wright. En toda la historia... Historia. ¿Usted comprende lo que estoy haciendo, señor Lounds? Comprender. Ahí estaba su oportunidad. No. Pero creo que tengo una oportunidad de comprender, ¿verdad? Y entonces todos mis lectores comprenderían también. ¿Se siente privilegiado? Es un privilegio. Pero debo decirle de hombre a hombre que estoy asustado. Es difícil concentrarse cuando se está asustado. Si usted tiene una idea genial, no le sería necesario asustarme para impresionarme. De hombre a hombre. De hombre a hombre. Usted utiliza esa expresión para denotar franqueza, señor Lounds. Y créame que lo aprecio. Pero verá usted, yo no soy un hombre. Empecé como tal, pero con la gracia de Dios y mi propia voluntad me he convertido en algo más que un hombre. Usted dice que está asustado. ¿Cree que Dios lo asistirá aquí, señor Lounds? No lo sé. ¿Está rezando en este momento? A veces rezo, pero debo confesarle que por lo general solamente lo hago cuando estoy asustado. ¿Y Dios lo ayuda? No lo sé. Después no pienso más. ¿Debería de pensar? Debería pensar, sí. Hay muchas cosas que debería comprender. Dentro de poco lo ayudaré a entender. ¿Me disculpa ahora un momento? Sí, claro, por supuesto. Ruido de pasos que se alejaban del cuarto. Un cajón de la cocina que se abría. Lounds había escrito sobre numerosos crímenes perpetrados en cocinas donde las cosas están muy a la mano. Un informe policial puede hacernos cambiar definitivamente nuestro concepto de una cocina. Ruido de agua que corría. Lounds pensaba que debía ser de noche ya. Crawford y Graham estarían esperándolo. Con toda seguridad ya les habrían llamado la atención su ausencia. Una tristeza profunda y hueca se mezcló brevemente con su miedo. Sintió una respiración a espaldas de él y con el rabillo del ojo percibió algo blanco. Una mano. Poderosa y pálida. Sujetaba una taza de té con miel. Lounds. Bebió con una pajita. Escribiré una gran crónica, sí. Dijo entre sorbo y sorbo. Todo lo que usted quiera decir. Lo describiré en la forma que más le guste. Y no haré descripción alguna, sin descripción de nada, y... Calma, calma. El colpeteó de un dedo sobre su cabeza. Las luces se hicieron más brillantes. La silla empezó a girar. No, no quiero verlo. Ah, pero es preciso, señor Lounds. Usted es un periodista. Está aquí para hacer un reportaje. Cuando le dé la vuelta, abra los ojos y míreme. Si no lo hace, se los abriré yo. Y le pegaré los párpados en la frente, si es preciso. El sonido de una boca húmeda. Un clic. Y la silla giró. Lounds estaba de frente a la habitación con los ojos cerrados. Un dedo golpeó insistentemente su pecho. Un toque en los párpados. Abrió los ojos. Al verlo desde la silla parado allí vestido con un kimono, Lounds tuvo la impresión de un hombre de gran estatura. Su hogar estaba cubierta hasta la nariz por una media enrollada. Dio media vuelta y dejó caer su kimono. Los grandes músculos se flexionaron sobre el brillante tatuaje de la cola que corría por su nalga y se enroscaba en una pierna. El dragón dio vuelta lentamente su cabeza. Miró por encima del hombro a Lounds y sonrió exhibiendo los inmensos dientes con manchas oscuras. —¡Oh, Dios mío! —musitó Lounds. Lounds se encontró en el centro del cuarto desde donde podía ver la pantalla. Dolor Hyde, parado detrás de la silla, se había puesto nuevamente el kimono y los dientes que le permitían hablar. —¿Quieres saber quién soy? Lounds trató de asentir con la cabeza, pero la silla le tironeó el cuero cabelludo. —Más que cualquier otra cosa, sí. Tenía miedo de preguntarle. —Mire. La primera diapositiva era el cuadro de Plague representado al gran hombre dragón, con las alas desplegadas y la cola agitándose suspendida sobre la mujer revestida del sol. —¿Lo ve ahora? —Sí, claro que lo veo. Dolor Hyde pasó rápidamente a las otras diapositivas. —La señora Jacobi Viva. —¿La ve? —Sí. —La señora Jacobi Viva. —¿La ve? —Sí. Dolor Hyde. El dragón rampante. Sus músculos flexionados y el tatuaje de la cola sobre la cama de los Jacobi. —¿Puede verlo? —Sí. Otro clic. La señora Jacobi esperando. —¿Lo ve? —Sí. La señora Jacobi. Después. Junto con el dragón rampante. —¿Lo ve? —Sí, sí, sí. La señora Litz esperando a su esposo tendido junto a ella. La señora Litz después salpicada de sangre. Una copia de una fotografía del tatler de Fred Lounce. —¡Ay, Dios mío! —¿Lo ve? —¡Dios mío! Las palabras sonaron entrecortadas como cuando un chico habla entre sollozos. —¿Puede verlo? —No, por favor. —¿No qué? —Yo no. —¿No qué? —Usted es un hombre, señor Lounce. —¿Es usted un hombre? —Sí. —¿Quiere dar a usted a entender que yo soy un maricón? —¡Dios no! —¿Es usted maricón, señor Lounce? —¡No! —¿Va a escribir más mentiras sobre mí, señor Lounce? —¡No! —No, no, 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 claro que no. —¿Y por qué escribió mentiras, señor Lounce? —Porque la policía me dijo que lo hiciera. Fue lo que ellos dijeron. —¿Usted citó a Will Graham? —¡Graham me dijo las mentiras! ¡Fue él! —¿Diré la verdad ahora? —¿Respecto a mí? —¿Respecto a mi trabajo, a mi transformación, mi arte, señor Lounce? —¿Es esto arte? —¡Claro que es arte! —El miedo reflejado en la cara de Lounce le permitía a Dollarhide hablar sin cuidarse de pronunciar las heces. Solo sus grandes alas con membranas podían ahora llamar la atención. —Usted dijo que yo... —que veo mucho más allá que usted. —Era loco. —Yo, que impulso al mundo mucho más lejos que usted, ¿soy un loco? —He osado mucho más que usted. He presionado mi único sello mucho más profundamente en la Tierra, donde durará mucho más tiempo que sus cenizas. Su vida en relación a la mía es como la huella de una babosa sobre la piedra. Una mocosida delgada y plateada que entra y sale de las letras en mi monumento. Dollarhide repetía las palabras que había escrito en su diario. —Yo soy el dragón. Usted dice que estoy loco. Mis movimientos son seguidos y anotados tan detenidamente como los de un potente estrella fugaz. —¿Oyó hablar de la de 1054? —No, por supuesto que no. Sus lectores lo siguen como un niño al rastro de una babosa con su dedo, y con los mismos fatigosos altibajos de la razón, vuelta su cabeza hueca y cara de batata, como una babosa que sigue su propio rastro de regreso a su morada. —Ahora, ante mí usted es una babosa al sol. Es cómplice de una gran transformación y no reconoce nada. Es una hormiga en la placenta. Está dentro de su naturaleza hacer algo correcto, temblar como se debe delante de mí. —Pero no es miedo lo que usted, Lowndes, y las otras hormigas deben sentir por mí. —Usted me debe horror, señor Lowndes. Dolor Haight estaba parado con la cabeza agachada. El pulgar y el índice sobre el puente de su nariz. Acto seguido, salió del cuarto. —No se quitó la máscara, pensó Lowndes. —No se quitó la máscara. Si vuelve sin ella, estoy perdido. Dios mío, estoy completamente empapado. Giró los ojos hacia la puerta y esperó, augustando los ruidos de la parte de atrás de la casa. Cuando Dolor Haight regresó, todavía tenía puesta la máscara. Traía una caja de viandas y dos termos. Por el viaje de vuelta a su casa, alzó un termo. —Hielo. No será falta. Antes de partir, grabaremos un poco. Sujetó un micrófono a la manta cerca de la cara, Lowndes. Repita lo que yo digo. Grabaron durante media hora y finalmente le dijo. —Bien. Eso es todo, señor Lowndes. Lo hizo muy bien. —¿Ahora me va a dejar volver? —Lo haré. No obstante, hay una forma en que puedo ayudarlo a comprender y recordar mejor. Dolor Haight se alejó. —Yo, yo, yo quiero comprender. Quiero que sepa lo que le agradezco que me deje en libertad. De ahora en adelante voy a ser realmente justo. Usted, usted lo sabe. Dolor Haight no podía contestarle. Había cambiado de dentadura. El grabador funcionaba nuevamente. Miró a Lowndes sonriendo con una sonrisa llena de manchas marrones. Apoyó su mano sobre el corazón de Lowndes e inclinándose hacia él cariñosamente como si fuera a besarlo. Le arrancó los labios de un mordisco y los escupió en el piso. Capítulo 21 Amanecí en Chicago. El aire estaba pesado y el cielo gris y bajo. Un guardia de seguridad del edificio del Tatter salió del hall de entrada y se paró junto al cordón de la vereda, fumando un cigarrillo y restregándose la cintura. Estaba solo en la calle y el silencio le permitió oír el apagado sonido del semáforo ubicado arriba de la cuesta, a una cuadra larga de distancia cada vez que cambiaba la luz. Media cuadra al norte del semáforo y fuera del alcance de la vista del guardia, Francis Dolorite se acurrucó junto a Lowndes en la parte de atrás del furgón. Acomodó la manta en forma de una profunda capucha que ocultaba la cabeza de Lowndes. El periodista sufrió un dolor intenso. Parecía letargado, pero su mente trabajaba sin descanso. Debía recordar unas cuantas cosas. Podía ver por debajo de la venta que le cubría los ojos y parte de la nariz los dedos de Dolorite tanteando la mordaz ensangrentada. Dolorite se colocó una chaqueta blanca de enfermero. Depositó un termo sobre las faldas de Lowndes y deslizó la silla fuera del furgón. Cuando puso el freno de la silla de ruedas y se dio vuelta para guardar la pequeña rampa dentro del vehículo, Lowndes vio por debajo de la venta la punta del parachoques posterior. Lo dieron vuelta. Vio el soporte del parachoques. Sí, la chapa con el número de la patente. Solamente un segundo, pero quedó grabada en la memoria de Lowndes. La silla comenzó a moverse. Sintió las juntas de las baldosas. Dieron vuelta a una esquina y bajaron de la vereda. Crujido de papeles, bajó las ruedas. Dolorite detuvo la silla de ruedas al llegar a un hueco cubierto de suciedad entre un vaciadero de basura y un camión estacionado. Le quitó la venda de los ojos. Lowndes lo cerró. Le colocó un frasco con amoníaco bajo la nariz. Una voz suave le preguntó. ¿Puedo irme? Está casi en su casa. Tenía ya los ojos descubiertos. Pestañeé si me oye. Dolorite le abrió un ojo con el pulgar y el índice. Lowndes miró la cara de Dolorite. Le diré una mentirita. Dolorite golpeó suavemente el termo. No guardé realmente sus labios en hielo. Apartó la manta de un tirón y abrió el termo. Lowndes hizo un esfuerzo terrible al sentir el olor a nafta, arrancando la piel de su antebrazo y haciendo crujir la pesada silla. El líquido frío se desparramó por todo su cuerpo. Los afluvios le secaron la garganta mientras la silla avanzaba hacia el medio de la calle. ¿Le gusta ser el animalito preferido de Graham? ¿Freddy? Hubo una sorda explosión al arder el combustible justo antes de que lo empujara y saliera rodando barranca abajo hacia el Tattler, en medio del chirrido de las ruedas. El guardia levantó la vista al escuchar el alando que hizo volar las mordazas en llamas. Vio acercarse su bola de fuego saltando por los baches con una cola de humo y chispas y las llamas semejantes a unas alas, provocando distorsionados reflejos en las vidrieras de los negocios. Desvió el rumbo, chocó contra un automóvil estacionado y se dio vuelta frente al edificio, una rueda girando en el aire. Lenguas de fuego saliendo entre los rayos y brazos que se alzaban en la típica posición de defensa de los quemados. El guardia corrió hacia el hall. Se preguntaba si estallaría y no sería mejor alejarse de las ventanas. Tiró de la alarma de incendio. ¿Qué más? Sacó el matafuego que colgaba de la pared y miró afuera. Todavía no había estallado. Se acercó cuidadosamente en medio del humo grasiento que se desparrababa sobre el pavimento y finalmente arrojó la espuma sobre lo que quedaba de Freddy Lownes. Capítulo 22 De acuerdo al plan preestablecido, Graham debía de salir del departamento de Washington preparado como un cebo, a las seis menos cuarto de la mañana con antelación suficiente para evitar el denso tráfico matinal. Crawford lo llamó por teléfono mientras estaba afeitándose. Buenos días No tan buenos Respondió Crawford El duende de Intudo atrapó a Lownes en Chicago Mierda No Todavía no ha muerto Y pregunto por ti No durará mucho Bien, allá voy Nos encontraremos en el aeropuerto Vuelo 245 de United Sale dentro de 45 minutos Podrás volver a tiempo para la emboscada si es que todavía tiene sentido El agente especial Chester de la oficina del FBI de Chicago lo esperaba en el aeropuerto O'Hare En medio de un diluvio Chicago es una ciudad acostumbrada a las sirenas El tráfico se abrió de mala gana delante de ellos Al internarse Chester urulando en medio de la autopista mientras la luz roja del patrullero lanzaba destellos rosados entre la cortina de agua tuvo que alzar la voz por el ruido de la sirena La policía del Chicago dice que lo atacaron en su garage Mi versión es de segunda mano No somos populares actualmente por aquí ¿Qué es lo que saben? Preguntó Crawford Todo La emboscada Absolutamente todo Lowns pudo ver No he escuchado ninguna descripción aún La policía del Chicago transmitió un boletín solicitando informes sobre una placa alrededor de las 6.20 Conseguiste hablar con el Dr. Bloom ¿Cómo te lo pedí? Bueno, hablé con su esposa, Jack Al Dr. Bloom le extirparon la vesícula esta mañana Fantástico Acotó Crawford Chester se detuvo bajo el pórtico del hospital al resguardo de la lluvia Se devuelta en su asiento y dijo Jack Will Miran antes de que suban Tengo entendido que este chiflado se enseñó realmente con Lowns Deben de estar preparados por ello Graham Asintió Desde que partió rumbo a Chicago había luchado para ahogar las esperanzas de que Lowns muriera antes de que él llegara Para no tener que verlo El corredor del centro de quemados, Page Era un pasadizo cubierto por impecables azulejos Un médico alto con una curiosa cara, mezcla de joven y viejo, les hizo señas a Graham y a Crawford Y los condujo lejos de las otras personas apiñadas frente a la puerta de la habitación de Lowns Las quemaduras del señor Lowns son mortales Dijo el doctor Yo puedo calmar su dolor y pienso hacerlo Respiro fuego y tiene dañada la garganta y los pulmones Tal vez no recupere el conocimiento Dado su estado, eso sería una bendición En el caso de que lo recupere, la policía de la ciudad me pidió que le quite el tubo de la garganta para que pueda contestar algunas preguntas He dado mi consentimiento, pero parcialmente Por el momento, las terminales nerviosas están anestesiadas por el fuego Sufrirá un gran dolor si vive mucho tiempo más Le hice una clara advertencia a la policía que les repetiré a ustedes Interrumpiré cualquier interrogatorio para aplicar un sedante si él me lo pide ¿Comprenden? Sí, doctor Respondí a Crawford Luego de hacerle una seña a la gente que estaba parado frente a la puerta, el médico juntó sus manos en la espalda Debajo del delante al blanco y se alejó caminando como una garza en medio de la laguna Crawford Miró a Graham ¿Estás bien? Muy bien Yo estaba custodiado por el equipo de SWAT Lowns tenía la cabeza en alto Había desaparecido su pelo y sus orejas y la compresa sobre sus ojos ciegos Reemplazaban a los párpados quemados Las encías estaban hinchadas y llenas de llagas La enfermera que estaba junto a él corrió el aparato que sujetaba el suero intravenoso para que Graham pudiera acercársele más Lowns Olía a paja quemada Freddy Soy yo, Will Graham Lowns Arqueó el cuello contra la almohada Es un movimiento reflejo Está inconsciente Aclaró la enfermera El tubo de plástico que mantenía abierta su garganta hinchada y quemada silbaba al mismo tiempo que la cámara de oxígeno Un pálido detective con el grado de sargento estaba sentado en el rincón con un grabador y un anotador entre sus rodillas Graham no lo vio hasta que habló Lowns pronunció su nombre en la sala de emergencias antes de que lo colocara en el tubo para respirar ¿Usted estaba allí? Respondió Graham Llegué poco después, pero tengo grabado todo lo que dijo Al bombero que fue de los dos primeros en llegar Le dio el número de una placa de automóvil Perdió el conocimiento y no lo recuperó mientras estuvo en la ambulancia Pero reaccionó durante un instante cuando le aplicaron una inyección en el pecho en la sala de emergencias Algunos de los que trabajaban en el dadler lo siguieron y estaban presentes allí Tengo una copia de su grabación Permítame oírla El agente Manipuló el grabador Pienso que preferiría utilizar el audífono Manifestó Mientras evitaba cuidadosamente que la expresión de su rostro permitiera traslucir algo Oprimió la tecla ¿Raham? Ocho voces El ruido de rueditas Llévelo a la tres El golpe de una camilla contra una puerta de vaivén Una tos seguida de un arcada Una voz que hablaba sin labios ¿Lo viste, Freddy? ¿Qué aspecto tenía? Wendy Por favor Wendy Graham Me odió Esa mierda lo sabía Graham me odió Ese mierda Ojo La mano sobre mí En la ortografía Como si fuera Su Protegido Wendy Un ruido como el de un desagüe Lavó su médico Eso es Dejeme acercarme Salgan del camino ahora Eso era todo Graham estaba parado junto a Lounge Mientras Crawford escuchaba la grabación Estamos buscando el automóvil con ese número de placa Dijo la gente Pudo entender lo que decía ¿Quién es Wendy? Preguntó Crawford Esa rubia pechogona que está en el pasillo Ha tratado de verlo No sabe nada ¿Y por qué no la dejan entrar? Preguntó Graham que seguía junto a la cama de espaldas a ellos No quieren visitas El hombre se está muriendo Y cree que no lo sé ¿Qué carajo cree que ha estado haciendo desde las 12 hasta las 6? Disculpe señorita Descansa un par de minutos Sugirió Crawford Vaya a tomar un café Lávese la cara Él no puede decir nada Si llegara a hacerlo Tengo el grabador aquí al lado Bien de acuerdo Me vendrá muy bien Cuando el agente salió Graham dejó a Crawford Junto al lecho del enfermo Y se acercó a la mujer que esperaba en el pasillo ¿Wendy? Sí Si de veras cree que quiere entrar allí Yo la acompañaré Sí, quiero Tal vez sea mejor que me peine Créame, eso no tiene importancia Respondió Graham El agente no trató de hacerla salir Cuando volvió al cuarto Wendy, la Wendy de City Sujetaba la chamuscada garra de Lounce Y tenía sus ojos fijos en él Lounce Se estremeció ligeramente Poco antes del mediodía Todo va a estar bien, Rosco Dijo ella Vamos a darnos la gran vida Lounce Se estremeció nuevamente Y finalmente Murió Capítulo 23 El capitán Osborne de la sección de homicidios de la policía de Chicago tenía la cara gris y puntiaguda de un zorro de piedra Por toda la comisaría se veían ejemplares del Tattler Había uno sobre su escritorio No les ofreció sentarse a Graham y a Crawford ¿Tenían planeado algo con Lounce en Chicago? No Debía venir a Washington Respondió Crawford Había reservado un pasaje de avión Estoy seguro de que ya lo verificaron Sí, en efecto, así lo hice Salió ayer de su oficina a la una y media Fue atascado en el garage de su departamento Posiblemente alrededor de las dos y diez ¿Encontraron algo en el garage? Sus llaves fueron pateadas debajo de su automóvil No hay ningún encargado del garage Tuvieron una puerta accionada por radio Pero cayó sobre un par de automóviles y la retiraron Nadie lo presenció Eso parece ser la cantinella actual Bueno, estamos trabajando en su automóvil ¿Podríamos ayudarlos? Les facilitaré los resultados cuando los tenga No ha dicho gran cosa Parece mucho más comunicativo en el diario Tampoco me he enterado de muchas cosas al escucharlo a usted Está enojado, capitán Inquirió Crawford ¿Yo? ¿Y por qué lo estaría? Localizamos una llamada telefónica pedido de ustedes Y atrapamos a un maldito periodista Luego nos comunican que no presentarán cargos en su contra Hacen no sé qué clases de arreglo con él Y aparecen en primera plana de ese pasquín Los otros diarios lo adoptan enseguida como si fuera de ellos Y ahora tenemos el primer asesinato del duende dientudo aquí en Chicago Qué maravilla, ¿no? El duende dientudo en Chicago Fantástico Antes de la medianoche tendremos seis tiroteos por accidentes en casas de familia Un tipo borracho que trata de entrar desapercibidamente en su casa La mujer lo oye y bang Tal vez el duende dientudo le agradee Chicago Y decida quedarse y divertirse un rato, ¿no? Podemos hacer lo siguiente Armar un gran alboroto Movilizar al jefe de policía y al fiscal federal Hacer correr a todo el mundo, incluido usted y yo No podemos tranquilizarnos y tratar de atrapar a ese degenerado Esto fue ideado por mí Y fue para parar todo esto Pero aún así no resultó como esperábamos Lo sé ¿Le ha ocurrido alguna vez algo parecido en Chicago? No quiero pelear contra usted, capitán Queremos agarrarlo y volver a nuestras casas ¿Qué es lo que quiere usted? Por el momento Una taza de café ¿Puedo ofrecerles uno a ustedes también? Yo acepto Dijo Crawford Sí, yo también Acotó Graham Osborne distribuyó las tazas de papel Acto seguido los invitó a sentarse El duende dientudo debía de tener un furgón o una camioneta Para poder trasladar a Lounce en esa silla de ruedas Manifestó Graham Osborne Asintió La placa que vio Lounce fue robada a un camión de un servicio de televisión en Oak Park Robó una placa comercial Lo que indica que la quería para un camión o una furgoneta Reemplazó la del camión de televisión con otra También robada Para que no se dieran cuenta enseguida Es un muchacho muy astuto Hay algo que sabemos Robó la placa del camión de televisión poco después de las ocho y media de la mañana de ayer El mecánico de televisión cargó nafta ayer a primera hora y pagó con una tarjeta de crédito El empleado copió el número correcto de la chapa en el recibo ¿Y nadie vio ninguna clase de camión o furgón? Preguntó Graham No, nada El guardián del Tatler no vio absolutamente nada A juzgar por lo que ve podría ser árbitro de lucha libre El primero en acudir al Tatler fue el destacamento de bomberos Iban solamente a apagar un incendio Estamos interrogando a los dos que trabajan en el turno nocturno del Tatler Y viven por allí y en los barrios que Ha concurrido el técnico de la televisión el martes por la mañana Esperemos que alguien lo haya visto cambiar la chapa Me gustaría ver nuevamente la silla Dijo Graham Está aquí en nuestro laboratorio Los llamaré de parte de usted Osborne hizo una pausa Tienen que reconocer que Lowns era un tipo corajudo Recortar el número de plaque y decirlo en el estado en que estaba ¿Escucharon la grabación de lo que dijo en el hospital? Graham asintió No quiero ser pesado, pero quiero saber si interpretamos la misma cosa ¿Qué entendió usted? Graham Repitió en tono monótono Due de dientudo Graham me jodió Ese mierda lo sabía Graham me jodió Ese mierda apoyó la mano sobre mí en la fotografía como si fuera su protegido Osborne No podía decir que sentía que Graham al respecto Hizo otra pregunta Se refería a la foto suya y de él en el Tatler, ¿no? No puede ser otra cosa ¿Por qué se le habrá ocurrido esa idea? Lowns y yo tuvimos algunos encontronazos Pero en la fotografía usted parecía muy amistoso El duende dientudo mata primero al animal favorito, ¿verdad? Eso El zorro es bastante rápido Pensó Graham Qué pena que no lo utilizó como trampolín O como trampa Graham No dijo nada Lo que dijo tiene algún otro significado para usted Algo que tal vez podamos utilizar Graham Regresó de nadie Sabe dónde Y tuvo que repetir mentalmente la pregunta de Osborne antes de contestarle Por lo que dijo Lowns sabemos que el duende dientudo leyó al Tatler antes de atacarlo ¿Verdad? Sí, así es Si usted parte de la idea de que el Tatler lo incentivó ¿No le parece que realizó todo esto con gran premura? El diario salió de la imprenta el lunes por la noche Él aparece en Chicago robando las placas en algún momento del martes Posiblemente el martes por la mañana y ataca a Lowns el martes por la tarde ¿Qué le sugiere eso? Que leyó con antelación O que no estaba muy lejos Dijo Crawford O lo leyó aquí en Chicago O en algún otro lugar del lunes por la noche Recuerden que estaba atento para ver qué parecían los avisos personales Estaba ya aquí o vino manejando de bastante lejos Acotó Graham Atacó a Lowns demasiado rápido con una vieja e inmensa silla de ruedas Que no se puede transportar en un avión Ya que ni siquiera es plegable No voló aquí Robó la furgoneta y las placas Y salió en busca de una antigua silla de ruedas No, ya debía de tener una Las nuevas no le servirían para su propósito Graham estaba parado jugando con el cordón de la persiana veneciana Mirando la pared de ladrillos del otro lado del patio de aire y luz O tal vez ya tenía la silla Y lo había planeado con anticipación Osborn Estuvo por hacer una pregunta Pero la expresión de Crawford la aconsejó a esperar Graham hacía nudos con el cordón Sus mandos temblaban Lo imagino desde antes Le apuntó Crawford Sí, es posible Manifestó Graham Pueden ver cómo La idea surge con la silla de ruedas La visión y la idea de la silla de ruedas Mientras piensa en qué puede hacerle a estos tipos molestos Debe de haber sido todo un espectáculo ver a Freddy Rodando por la calle envuelto en llamas Espere, ¿cree que usted ¿Cree usted que en verdad estaba observándolo? Tal vez Por cierto que lo vio mentalmente antes de hacerlo Cuando pensaba en qué represalias tomar Osborn observaba a Crawford Crawford era sensato Osborn sabía que era sensato Y Crawford le seguía el juego Si tenía una silla O lo imaginación con antelación Podríamos averiguar en los sanatorios particulares O la administración de veteranos Sugirió Osborn Era perfecto para mantener inmóvil a Freddy Dijo Graham Durante mucho tiempo desapareció 15 horas y 25 minutos aproximadamente Informó Osborn Si solo hubiera querido liquidar a Freddy Podría haberlo hecho en su garage Prosiguió diciendo Graham Podría haberle prendido fuego dentro de su automóvil Pero quería hablar con él y hacerlo sufrir un rato Lo hizo en la parte de atrás de su furgoneta O bien lo llevó a otra parte Manifestó Crawford A juzgar vuelo el tiempo transcurrido Yo diría que lo llevó a otra parte Si, debía de ser un lugar seguro Bien arropado No llevaría demasiado la atención Saliendo o entrando de una clínica Sugirió Osborn No obstante Está de por medio el ruido Observó Crawford Y bastante que limpiar Supongamos que tiene la silla de ruedas Y acceso a la furgoneta Hay un lugar seguro donde llevarlo Para poder trabajar con él ¿Le suena eso como a una casa? Sonó el teléfono de Osborn Y lo entendió con un rugido ¿Qué? No, no quiero hablar con el toddler Bueno, pero mejor que no sea Una cretinada Bien, comuníquemela Sí, ¿a qué hora? ¿Quién atendió inicialmente la llamada en el comuntador? Sáquela del comuntador, por favor Repita una vez más lo que dijo Bien, le enviaré a un oficial dentro de cinco minutos Osborn Miró pensativamente el teléfono después de colgar La secretaria de Lounge Se recibió una llamada hace cinco minutos Dijo Jura que era la voz de Lounge Decía algo que no comprendió La fuerza del gran dragón rojo Eso es lo que le pareció huir Capítulo 24 El Dr. Frederick Chilton Estaba parado en el corredor Junto a la celda de Hannibal Lecter Lo acompañaban tres corpulentos ayudantes Uno tenía un chaleco de fuerza Y ataduras para las piernas Y el otro Un recipiente con maize Gas pimienta El tercero introdujo un tardo tranquilizante En su rifle de aire comprimido Lecter estaba sentado Frente a su mesa Leyendo una tabla de estadísticas Y tomando notas Oyó los pasos que se acercaban Escuchó el ruido del cerrojo del rifle muy cerca A espadlas de él Pero continuó leyendo Y no dejó de entrever Que sabía que Chilton estaba allí Chilton Le había enviado los diarios a mediodía Y lo dejó esperar hasta la noche Para enterarse del castigo Que recibiría para ayudar al dragón Doctor Lecter Dijo Chilton Buenas tardes, doctor Chilton Dijo Lecter Dándose vuelta E ignorando la presencia de los guardias He venido por sus libros Todos sus libros Entiendo ¿Puedo saber cuánto tiempo Piensa confiscarlos? Pues depende de su comportamiento ¿Tomó acaso usted la decisión? Yo decido los castigos Que se aplican aquí, Lecter Claro, por supuesto No es el tipo de cosa Que solicitaría a Will Graham Póngase de espaldas Contra la pared Y colóquese esto ¿Sí? No se lo pediré dos veces Por supuesto, doctor Chilton Espero que sea una 39 Las 37 ajustan demasiado el pecho El doctor Lecter Se colocó el chaleco Contra si estuviera Poniéndose a una smoking Un ayudante pasó un brazo Entre la red Y se lo sujetó a la espalda Ayúdenlo a acostarse En el catre Dijo Chilton Chilton limpiaba Sus anteojos Y revolvió Los papeles personales De Lecter Con un bolígrafo Mientras los enfermeros Vaciaban las estanterías Lecter lo observaba Desde un rincón Sumido en la penumbra Una curiosa gracia Emanaba de su persona A pesar del chaleco Y las correas Debajo de la carpeta amarilla Dijo Lecter Con voz calmada Encontrarán una nota De rechazo Que envió el Archips Me la trajo por error Junto con la correspondencia Que me envíe el Archips Y temo que la abrí Sin fijarme A quién estaba dirigido Lo lamento Chilton se sonrojó Dirigiéndose a un ayudante Le dijo También quítale el asiento Del inodoro Al doctor Lecter Chilton Echó una mirada A la tabla de estadísticas Lecter había escrito Su edad arriba de todo Cuarenta y una ¿Y qué es lo que tiene aquí Lecter? Preguntó Chilton Tiempo Respondió Lecter El jefe de sección Brian Seller Tomó la caja del mensajero Y las ruedas de la silla Y se dirigió A análisis instrumental Caminando a una velocidad Que hacía silbar Sus pantalones de gabardina El personal del turno de día Que no había podido retirarse todavía Conocía perfectamente bien El significado De ese sonido sibilante Seller estaba muy apurado Ya habían tenido Demasiadas demoras El fatigado correo Cuyo vuelo de Chicago Había atrasado Por el tiempo Y luego desviado A Filadelfia Había alquilado Un automóvil Y se había dirigido Al laboratorio del FBI En Washington El laboratorio Del departamento de policía De Chicago Era muy eficiente Pero no estaba equipado Para realizar ciertas investigaciones Seller se dispuso A realizarlas ahora Dejó caer en el espectrómetro Las partículas de pintura De la puerta De automóvil Delounce Beverly Katz De la sección Pelos y Fibras Revisó las ruedas Para trabajar en ellas Junto con otros De la sección La última parada De Seller Fue en el pequeño Y caliente cuarto En la que Lisa Lake Estaba inclinada Sobre su Cromatógrafo de gases Estaba verificando Las cenizas De un incendio Intencional En Florida Observando como La aguja trazaba Una línea irregular Sobre el papel Que se deslizaba Por el aparato Líquido para encendedores 6 Dijo Eso fue lo que utilizó Para encender el fuego Había visto Tantas muestras Que podía reconocer Una marga Sin tener que recurrir A los manuales Seller apartó Sus ojos De Lisa Lake Y se reprochó Severamente Por sentir placer En esa oficina Carraspeó Y levantó Las dos relucientes Latas de pintura ¿Chicago? Preguntó ella Seller asintió La joven Verificó El estado De las latas Y el cierre De las tapas Una lata Contenía Cenizas De la silla De las ruedas La otra Restos calcinados De Lounge ¿Cuánto tiempo He estado En las latas? Seis horas Aproximadamente Respondió Seller Bien Lo revisaré Pinchó la tapa Con una gruesa jeringa Extrajo el aire Que había estado En contacto Con las cenizas Y lo inyectó Directamente En el cromatógrafo Para gases Realizó Unos pocos ajustes Mientras la muestra Se movía En la columna De presión De la máquina La aguja Zigzagueaba En el amplio papel Cuadriculado Sin plomo Manifestó Lisa Lake Es gasohol Gasohol Sin plomo No se ve mucho Ese combustible Revisó 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 Rápidamente Las páginas De un fichero Con muestras De gráficos No puedo Decirle Qué marca Es todavía Permítame Analizarlo Con pentano Y luego Le avisaré Bien Respondió Seller El pentano Disolvería Los fluidos De las cenizas Y luego Se fraccionaría Rápidamente En el cromatógrafo Dejando los fluidos Para un análisis Más preciso Para la una Del mediodía Seller Tenía todo El material Que fue posible Obtener Lisa Lake Consiguió Averiguar El nombre Del gasol Freddy Lounge Había sido Quemado Con una mezcla Llamada Sterbco Supreme Luego de cepillar Pacientemente Las estrías De las llantas De las ruedas De las sillas Aparecieron Dos tipos De fibra De alfombra Una de lana Y otra sintética El moho En el polvo De las fibras Indicaba Que la silla Había sido Guardada En un lugar Fresco Y oscuro Los otros Resultados Eran menos Satisfactorios Las partículas De pintura Resultaron No ser De una pintura Original Comparadas Con los archivos De pintura De automóviles De industrias Nacionales Se comprobó Que era un esmalte Duco De buena calidad Manufacturado En una partida De 700.000 litros Durante el primer Cuatrimestre De 1978 Para haber Ser vendido Después A varias firmas Dedicadas A la pintura De automóviles Seller Esperaba Descubrir Una marca De automóvil Y la fecha Aproximada De fabricación Envió Un telex A Chicago Con los resultados Obtenidos El departamento De policía De Chicago Solicitaba La devolución De las ruedas Resultó Un incómodo Envultorio Para el correo Seller Le agregó A su cartera Unos informes De laboratorio Junto con Correspondencia Y un paquete Que había llegado Dirigido A Graham No soy El experto Federal Afirmó El mensajero Cuando tuvo La seguridad Y que estaba Fuera Del alcance Del oído De Seller El departamento De justicia Posee Varios Pequeños Departamentos Cerca Del tribunal Del séptimo Distrito De Chicago Para uso De los juristas Y testigos Especiales Cuando sesiona El tribunal Graham Se alojó En uno De ellos Y Crawford En otro Del lado Opuesto Del pasillo Llegó A las nueve De la noche Cansado Y mojado No había Comido Desde que Desayunó En el avión Que le trajo De Washington Y la idea De comer Lo repugnaba Por fin Terminaba Ese lluvioso Miércoles Era uno De los peores Días Que recordaba Al haber sido Eliminado Lounce Era por Valer que La próxima Víctima Fuera él Y Chester Le había Cuidado Su espalda El día entero Mientras Estuvo En el garage De Lounce Y parado Bajo la lluvia En el pavimento Chapuscado Donde Lounce Fue quemado Vivo Blancos Haces de luz Iluminaron su cara Mientras le manifestaba A la prensa Que estaba Profundamente Apenado Por la pérdida De su amigo Freddy Lounce Pensaba Asistir al funeral Y también Irían numerosos Ajetes federales Y policías Con la esperanza De que el asesino Fuera a ver llorar A Quagham En ese momento No sentía nada Que pudiera identificar Solamente una fría Sensación de náuseas Y una ocasional Oleada de angustia A alegría Por no haber sido Él el que murió Quemado En lugar de Lounce A Quagham Le parecía Que no había aprendido Nada en 40 años Solamente había Conseguido cansarse Se preparó Un gran martín Y lo bebió Mientras se desvestía Bebió otro Después de bañarse Mientras miraba El noticiero Antes de finalizar La misión Se referían Al asesino Como el dragón El dadler Lo había repartido A todas las agencias Noticiosas Quagham No se sorprendió La edición del jueves Se iba a vender Muy bien Se preparó Un tercer martín Y llamó a Holly Molly Había visto El noticiero De televisión De las 6 Y el de las 10 Había leído El dadler Sabía que Quagham Había sido El cepo De una trampa Debiste decirme Lo Will Tal vez Pero no estoy seguro ¿Y ahora Trataré de matarte A ti? Tardo o temprano Lo hará Aunque ahora Le resultará Más difícil Ya que estoy De un lado Para otro Estoy protegido Permanentemente Molly Y él lo sabe Créeme No ocurrirá Nada Me parece Que tienes La lengua Un poco Trabada ¿Has hecho Alguna visita A tu amigo De la nevera? Solo tomé Un par de copas ¿Cómo te sientes? Bastante mal El noticiero Dijo que el periodista No contaba Con ninguna Protección Del FBI Se suponía Que debía estar Con Crawford Cuando el duende Dientudo Recibiera el diario En el noticiero Ahora lo llaman El dragón Así es como Se llama A sí mismo Will Hay una cosa Que Quiero irme Como Con Willy De aquí ¿Y a dónde Irías? A la casa De sus abuelos Hace mucho Que no lo ven Y estarían encantados Molly No lo sé Los abuelos Paternos de Willy Tenían una propiedad En la costa De Oregon Este lugar Es tétrico Sé que se supone Que es seguro Pero no logramos Dormir muy bien Tal vez la lección De tiro Me asustó No lo sé Lo siento Molly Ojalá pudiera Decirte cuánto lo siento Te extrañaré Ambos te extrañaremos Por lo visto Estaba decidida ¿Cuándo te irás? Por la mañana ¿Y qué pasará Con la tienda? Evelyn Quiere hacerse cargo Yo haré el pedido De la mercancía De otoño Con los mayoristas Nada más Que por ininterés Y ella puede guardarse Lo que gane ¿Y los perros? Le pedí que llamara A la municipalidad Will Lo siento Pero tal vez Alguien se haga cargo De algunos Molly Y yo Me quedaría aquí Si así pudiera evitar Que te ocurriera Algo malo a ti Pero tú no puedes Salvar a nadie Will Y yo no te puedo ayudar Mientras que Si vamos allí Tú puedes preocuparte Solo de cuidar de ti No pienso tener que cargar Con esta maldita pistola Por el resto de mis días Tal vez puedas Hacer una escapada A Auckland Y asistir a un partido De los seis No era eso Lo que quería decirle Bien, te llamaré Dijo ella O más bien Supongo que tendrás Que llamarme tú allí Graham Sintió que algo Se quebraba Le faltaba el aire Permíteme que le pida A la oficina Que se ocupe De los arreglos necesarios ¿Has reservado Ya el vuelo? Pero no bajo mi nombre Pensé que tal vez Los periodistas Bien, bien Al menos permíteme Que mande a alguien Para que te acompañe Hasta el avión Así no tendrás Que subir por la puerta De los pasajeros Y bajarás en Washington Sin problemas ¿Puedo hacerlo? Déjame hacerlo Por favor ¿A qué hora sale tu vuelo? 9 y 40 American 1-18 Muy bien 8 y media Detrás del Smithsonian Hay un estacionamiento De automóviles Deja el tubio allí ¿A quién te buscará? Escuchará su reloj Lo acercará a su oreja Cuando se baje Del automóvil ¿De acuerdo? Muy bien Oye Cambias de bien en O'Hare Podría ir y No Cambia en Minneapolis Molly ¿Crees que cuando todo termine Pude ir a buscarte? Sería muy agradable ¿Tienes dinero suficiente? El banco me va a girar Algo ¿Qué? A Berkeley En el aeropuerto No te preocupes En serio te voy a extrañar Yo también Pero va a ser igual que ahora La misma distancia por teléfono Willy te manda a decir hola Saluda a Willy de mi parte Ten mucho cuidado querido Nunca lo había llamado querido antes No le importaba No le importaban los nombres nuevos El oficial a cargo de la guardia nocturna En Washington Se alegró de poder hacer los arreglos Para Molly Graham apoyó la cara Contra la ventana fría Y observó como caía la lluvia torrente Sobre el tráfico allá abajo Y como el resplandor de los relámpagos Coloreaba súbitamente la calle gris Su cara dejó en el vidrio La marca de la frente La nariz Los labios Y el mentol Molly Se había ido El día había terminado Y debía enfrentarse solamente a la noche Y esa voz sin labios Que lo acusaba La mujer de Lounge La había sujetado la mano Hasta que todo terminó Hola Habla Valid Willits Siento no poder atender el teléfono En este momento Pero Sí Yo también lo siento Musito Graham Llenó nuevamente su vaso Y se sentó a la mesa Junto a la ventana Mirando la silla vacía Frente a él Siguió mirando hasta que el espacio De la silla de enfrente Adquirió la forma de un hombre Llena de machas oscuras Que se movían Una presencia como una sombra Sobre el polvo en suspensión Trató de que la imagen se detuviera De ver una cara Pero no se movía No sentía semblante Y sin embargo A pesar de la falta de rasgos Lo miraba con atención palpable Sé que es duro Dijo Graham Estaba completamente borracho Tienes que tratar de detenerte Esperar hasta que te encontremos Si debes hacer algo Mierda Ven por mí Ya no me importa Será mejor después Ahora tienen unas cuantas cosas Como para detenerte Pero Para que no sigas teniendo Tantas ganas de hacerlo Vamos Ayúdame un poco Molly se fue Freddy está muerto Y ahora quedamos tú y yo Compañero Se inclinó sobre la mesa Con el brazo extendido Para tocar a la presencia Y desapareció Graham apoyó la cabeza Sobre la mesa Y la mejilla Contra su brazo Podía ver la marca De su frente Nariz, boca y mentón En la ventana Al iluminarla A la luz de un relámpago Una cara con gotas Cayendo sobre ella Por el vidrio Sin ojos Una cara llena de lluvia Graham había tratado Desesperadamente De comprender al dragón A veces En el silencio De las casas De sus víctimas Quebrado solo Por el ruido De su respiración El mismo espacio Por el que había transitado El dragón Parecía querer hablarle A veces Graham se sentía muy cerca Una sensación Que recordaba De otras investigaciones Había apoderado De él En los últimos días La desagradable impresión De que él Y el dragón Estaban haciendo Las mismas cosas En diferentes momentos Del día Que existía un paralelo Entre los detalles Cotidianos De sus vidas En algún lugar El dragón estaba comiendo O bañándose O durmiendo Al mismo tiempo Que él lo hacía Graham se esforzó Mucho para conocerlo Trató de verlo Más allá Del enseguecedor Reflejo De diapositivas Y frascos Debajo de las líneas De los informes policiales Trató de ver su cara Entre los reglones De los diarios Trató con todas Sus fuerzas Pero para poder Empresar A comprender al dragón Para escuchar El frío goteo De su oscuridad Para observar Al mundo A través de su roja Bruma Graham tendría Que ver cosas Que nunca podría ver Y tendría que poder Volver A través del tiempo Y tendría que ver